Para Evelyn y para Eric, aquí estamos, filmando el evento, Betito Silla. ¡Oyelo! Versión completita. El Gran Galicia Internacional solo para... ¡Elegantes! Si sufriera, qué pena, me gozo tu partida, si sufriera, qué pena, me dejaste solito. Ya no creo en el amor, en ganas de mi corazón, ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada. En la noche solito, sobre mi cama lloro, hoy te recuerdo, y los deseos tuyos. Yo no quiero nada, si no estás conmigo, yo no quiero nada, si no estás conmigo. Si sufriera, qué pena, me gozo tu partida, si sufriera, qué pena, me dejaste solito. Ya no creo en el amor, en ganas de mi corazón, ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada. En la noche solito, sobre mi cama lloro, hoy te recuerdo, y los deseos tuyos. Yo no quiero nada, si no estás conmigo, yo no quiero nada, si no estás conmigo. Y ahora, saludos para la gente de Lima, los amigos de Lima, la gente de Santanita, la gente de... Los amigos de Chacallanos, la gente de Palamonga, Puerto Azulpe de Barranca. La gente de Huancayo, Maguino, Ciclayo, dale, corre. Y nos vamos al incontrastable, Huancayo. Dile a tu mamita que ya te vas, dile a tu papito no volverás, Dejo muy lejito por mi tirar, boquete borracho, ladrón de amor, boquete borracho, ladrón de amor. Dile a tu mamita que ya te vas, dile a tu papito no volverás, Dejo muy lejito por mi tirar, boquete borracho, ladrón de amor, Pobete borracho, ladrón de amor. Pobete borracho, ladrón de amor, boquete borracho, ladrón de amor, Y le a tu papito no volverás Le como y le quito por mi tiras Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor ¡Arriba, arriba! ¡Toma de pequeño Kilian! Kilian, en su primer añito de vida Kilian, está de cumpleaños Un añito de vida de parte de los felices papis ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Felicidades! Él es, él es Para ti, Bajo Flores José López, el sonido ¿Quién? Marido Tranquilo Cervecita Y con amargo Seré culpable de mi desgracia Cervecita Y con amargo Seré culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita Cervecita Y con amargo Salud muchachos Salud, salud Salud con whisky Salud con chelas Etapa de cumpleaños Etapa de cumpleaños Alegría, alegría para el pequeño Kilian en su primer añito de vida Así Para Evelin y Eric Los felices papis Buena vez Por tu culpa Cervecita No he perdido a quien más amaba Por tu culpa Cervecita No he perdido a quien más amaba Para el nuestro abandonado Por mis amigos y familia Ahora me encuentro abandonado De la miseria y la pobreza ¡Eh! 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 ¿Por qué me elevaron? Con mucho cariño Con López de Gartes ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Aquí estamos! Estamos de cumpleaños Estamos de fiesta Hoy se toma Hoy se brinda Hoy se comparte Hoy se goza ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! Para el pequeño Kibia Que está cumpliendo Su primer añito de vida ¡Qué bonito! Un añito La gente está fría La gente está fría ¡Aquí se está fría! La gente está fría